que se dice mis amores por aquí feliz día feliz sabadito bueno mandándoles toda la buena energía por aquí que tengan un fin de semana espectacular se les quiere mucho yo por aquí haciendo diligencias así como cuando el clima de miami ayuda para que tu pelo se seque al aire libre solamente con el producto air dry y listo o sea un producto que ayuda para pues para que el cabello se seque súper lindo así súper a lo natural y además tenemos un clima ahora en miami demasiado espectacular así que esto es así sin blower y sin nada hoy me encanta y